El Banco Mundial presentó hoy en el país su informe Diagnóstico de Agua, Saneamiento e Higiene por su relación con la pobreza y la nutrición en Guatemala, el cual revela que la nación posee el mejor índice de cobertura de agua potable en Centroamérica, aunque su desafío sigue siendo el acceso a saneamiento mejorado. De tal cuenta, el país ha mejorado sustancialmente varios de sus índices de salud en los últimos 15 años, como la mortalidad de niños menores de 5 años, cita el documento. Y son inversiones que muchas veces son relativamente pequeñas, también en clorinadores, etc., pero que hay que hacerlo. Y creo que hay unas pequeñas frutitas bajas que se podrían hacer en un programa para mejorar y tal vez la parte de calidad de agua sería de lo más inmediato que se puede lograr mejorar. Luego cobertura, luego las inversiones de gran escala en el tema de tratamiento de agua saneamiento. Pero yo creo que eso es lo que se está haciendo. Esto, de los resultados de esto, lo vamos a incorporar a la planificación del presupuesto Montiablan ajustado esta vez para los próximos cinco años. Esta iniciativa del Banco Mundial va de la mano de las prioridades del gobierno. Entre estas, la mejora del acceso a estos servicios básicos para reducir los factores que afectan el desarrollo humano y conforme a la lucha contra la pobreza en Guatemala, dijo el titular de la cartera del Tesoro, Héctor Estrada. El nuevo reglamento orgánico es crear el Viceministerio del Agua dentro del Ministerio de Salud Pública, ya que dentro del marco de la política de agua y saneamiento, el Ministerio de Salud tiene esa responsabilidad de conducir el Gabinete del Agua. Pero este es uno de los retos que nosotros tenemos. La investigación del Banco Mundial sugiere examinar la estructura institucional y la inversión en el sector, además de impulsar la consolidación de las autoridades rectoras del agua, una política específica que defina claramente la presentación y la calidad de los servicios con la inclusión en áreas rurales, la coordinación multisectorial para mejorar las prácticas de higiene, así como el aumento de los niveles de inversión en este ámbito. A pesar de estos importantes logros, el país todavía presenta desafíos, sobre todo en materia de saneamiento. Prueba de ello es que más de la mitad de los guatemaltecos carecen de acceso a saneamiento mejorado, especialmente en el área rural. Estos retos se vuelven más importantes al enmarcarlos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Sahara recomendó, Las carencias en el referido sector afecta particularmente a las poblaciones pobres, indígenas y en áreas rurales, mientras agregó que existe el compromiso de Naciones Unidas por medio del programa Crece Sano de luchar junto al país contra la desnutrición crónica infantil y apoyar los esfuerzos en favor del saneamiento. Para Deseate me informó Noé Pérez.